Hoy tenemos con nosotros a un matrimonio que nos va a contar muchas cosas y que estamos deseando aprender. Vienen de Málaga y son Maui y José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues siempre decimos que estuvimos los diez primeros años de matrimonio destruyendo y luego ya pues cuando nuestra madre en su infinita misericordia nos rescata, pues ya los siguientes años construyendo. Hay un antes y un después. Hay un antes. La fecha. ¿Y dónde os conocisteis? Bueno, nos conocimos en Málaga. Yo de Madrid, chico de Madrid que veranea en Málaga y conoce en Málaga en un verano, ¿no? Pues conoce una chica preciosa de la que se enamora perdidamente. Así tal como te lo digo. ¿Cómo fue que me enamoré de ella? Ella apareció en el lugar donde nosotros veraneábamos. Y yo cuando la había entrado, me quedé pasmado ya nada más verla entrar, me entré en shock. Pero era por la noche y mis padres, y había quedado mis padres a cenar en el apartamento donde veraneábamos. En aquella época no había móviles, así que como había quedado con ellos, pues me tuve que ir a cenar después de conocerla. Lo cual fue un dolor horrible abandonar la escena, ¿no? En ese momento. Pero fíjate, no fue la cosa que, bueno, yo tenía una agilidad en aquella época fenomenal. Pues por primera y única vez en mi vida me caí por las escaleras por el interés de volver rápido, de volver a verla. A los cenicientas veo yo, ¿no? A los cenicientas, sí, sí, totalmente. No perdí el zapato, pero casi las pinillas. Entonces, bueno, os casasteis y ¿qué fecha viene? ¿Málaga, Madrid o...? Nos fuimos a ir a Madrid. A Madrid, que era donde yo trabajaba allá. Y bueno, nos casamos, pues yo digo que muy enamorado. Me casé muy enamorado y pensé que con eso era suficiente. Pero luego empieza el día a día, la convivencia. Y la cosa se empieza a complicar. Las diferencias. Las diferencias, porque es tremendo. Es que éramos lo contrario el uno del otro. Yo suelo decir que, vamos, yo digo que pensamos que nosotros éramos los únicos, que éramos lo contrario el uno del otro. Y luego hemos visto, porque tenemos relación ahora con muchísimos matrimonios, que a todos les pasa exactamente igual. Entonces, bueno, que si ella es generosa, yo soy ahorrador. O sea, dos dones, ¿no? Pero que, claro... Según cómo lo enfoques. Según cómo lo enfoques, pues esto se convierte en un pequeño problema en el tema de la economía familiar, ¿no? Y pues ella, por ejemplo, muy ordenada. Yo tenía mi propio orden. Tampoco hay que explicarlo. Sí, sí. Yo, muy puntual. Maui, pues no le era demasiado, la verdad. Y entonces, pues eso significaba salir cabreos de casa todos los días. Y como eso en todo, en la educación de los hijos, ella era de acoger a los hijos en su dolor. Yo era de a los niños hay que hacerlos duros porque la vida es dura. Y entonces, pues tan bueno, yo pensaba que ella era demasiado blanda y que yo era demasiado duro. Y como eso en todo, absolutamente todo. O sea, que si a ella le gusta dormir con la puerta abierta, a mí con la puerta cerrada. Que si ella empachurra el dentífrico, yo lo enrollo por abajo. O sea, que... Entonces, este es el mundo en el que te metes, ¿no? Explicado así, piensas, Ana y dudas, pero claro, cuando es el día a día y lo vas juntando todo, se hace una bola muy grande. Y un día... Bueno, a eso le sumamos muchas más cosas, ¿no? Y heridas, pues también, de origen, en fin. Que no sabíamos amar, sobre todo en estas dificultades, ¿no? Claro, de novios, con la copita y tal, esto es muy fácil, ¿no? Y esto es lo que llamáis vuestros primeros diez años de... De destrucción, sí. Sí, bueno, ya digo que uniéndolo a otras situaciones, pues más difíciles, ¿no? Pero, claro, llego aún a pensar, me he equivocado de persona, me he precipitado, ¿no? Y ya estábamos en un momento, ¿verdad? Una decisión, por mi parte, muy seria de, pues, separarnos, ¿no? Porque para herirnos y, oye... Pero bueno, ahí fuimos a la apelicinación a Fátima y nuestra madre nos rescató. Sí, sí. El antes y después fue en ese punto, ¿no? En ese punto fue... Y contarnos, ¿y qué pasó en Fátima? Bueno, pues, Fátima fue conocer ese amor, para mí fue conocer, me mostró la paz. Algo impresionante, algo que era consciente que no venía de mí. Y un deseo muy grande de lograr aquello que estaba viviendo, que era consciente que no venía de mí. Y, bueno, pues, sí que fue una semilla en mi corazón que plantó para ese deseo de buscar a Dios de verdad, ¿no? Con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque nosotros tenemos una fe de misa dominical, por tradición casi, o sea... Pero yo no conocía el corazón de Dios. Le hablaba, le pedía, ¿no? Desde mi frustración, desde mi dolor. Ay, fíjate, la china que me ha tocado. Pero no conocía, ¿no? El corazón de Dios. Y ahí empezó un camino, pues, de ir conociéndole, ¿no? De buscar la palabra del Señor, de la Eucaristía, vivirla de otro modo y con más frecuencia. Los sacramentos, la confesión, ¿no? ¿Y a ti te pasó lo mismo? Sí, bueno, fue una experiencia muy fuerte de María. Estas que marcan, no se te olvida, ¿no? Yo la bebí a la parque Magui. En mi caso fue, pues, justo al terminar de rezar un rosario. Era la primera vez que rezaba yo un rosario así, tan en serio, ¿no? Y nunca el rosario había significado nada para mí. Pero en aquella ocasión, pues, como que no sé, pues la Virgen me dio la gracia de rezarlo de otra manera. Y al acabar, pues, pues eso, sentí una presencia muy fuerte de la Virgen. Era como que me llenaba absolutamente y me desbordaba. Y viviendo esa experiencia, pues, ella me transmitió varias cosas en el ámbito así más personal. Pero en el ámbito de la misión, ¿no? Pues, me dijo que nos encargaba, nos encomendaba una misión para el matrimonio y la familia. Y, bueno, para mí fue, me costó creer aquello, ¿no? Y le pedí una prueba, en fin, y ya. Pasaron luego muchas cosas. Pero, bueno, en definitiva, lo que ocurrió fue eso. Que nos encomendó una misión que nosotros no nos imaginábamos que iba a ser, ni cómo iba a ser. Y, además, pues, estábamos en plena crisis, con lo cual tampoco entendíamos mucho, ¿no? Sí. Que era aquella encomienda, ¿no? ¿Cómo lo pusiste en común? Porque, claro, muchas veces, en el matrimonio uno llega a unas conclusiones, a un momento de fe, pero después hay que ponerlo... O sea, que los dos llegáis al mismo sitio, pero por caminos diferentes. ¿Y cómo lo ponéis en común? Bueno, él estaba visiblemente emocionado, yo también. Y, bueno, pues, claro, que estamos, ¿no? Y compartimos. Y nuestro asombro fue que era lo mismo. Solo que, bueno, pues, lo habíamos vivido, o sea, sin ser consciente yo de lo que estaba viviendo él, ni él de lo que yo estaba viviendo, pues, era lo mismo. Entonces, bueno, pues, pero luego él se paraliza, se queda en ese asombro, ¿verdad? Luego siempre me gusta decir que cuando, luego descubrió Jeremías, ¿no? Que enmudeció por no creer, ahí pasó un proceso que a mí, pues, también me desesperaba. Y yo decía, es que con este hombre no pude ir ni a Dios, porque como que no respondía, como que se quedaba atrás. Y entonces yo, que me quería comer el mundo y me quería, pues, salir a volar y, ¿no? Y entonces ahí empecé yo a correr, a correr, a correr, ¿no? A ir a la Eucaristía y ya se quedó un poco atrás, 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 ¿no? Y ahí sí fue duro, porque claro, él ya empezaba a decir, pues, es que yo no me casa con una monja, que estás tres días rezando, ¿no? Pero ahí la Virgen me hizo detenerme, ¿no? Y tomar conciencia que le tenía que esperar, que esto no podía ir yo haciendo lo que yo quisiera, ¿no? Le tenía que esperar, pero sin olvidarme de él y, por supuesto, sin olvidarme del Señor. Entonces era que Dios no creara división entre nosotros, ¿no? A lo mejor yo hacía algo que a él le agradaba, pero mientras estaba rezando, ¿no? O a lo mejor, pues sí que me tocó renunciar a cosas que me apetecía, ¿no? Que, pues, en la parroquia que me ofrecía el parroquio, catequesis de niño, porque era catequesis de niño de comunión, madres de comunión. Bueno, pero que todo eso no creara división entre nosotros, ¿no? Ya buscar el equilibrio ante él. Sí, pero con la conciencia de que era una misión, ¿no? Entonces, pues, el mensaje de Fátima yo lo creí. ¿Estáis dispuestos a ofrecer sacrificios y oraciones? Y entonces, pues, ahí empecé, ¿no? En ese camino de ofrecer sacrificios y oraciones por su respuesta, ¿no? Bien, yo, a ver, como había vivido esta experiencia tan fuerte después de rezar el rosario, y, pues, después de aquello, rezaba todos los días el rosario. Y cada vez que rezaba el rosario, volví a vivir, a revivir la misma experiencia que vivía allí en Fátima. Con lo cual era impresionante. Pero fíjate que curioso que, como somos, bueno, como soy, que a pesar de vivir esa experiencia tan fuerte de María en cada rosario que rezaba, pues, poco a poco, poco a poco, fui dejando de rezar el rosario, fui dejándolo, dejándolo, hasta que dejé de rezar. Y, ¿qué ocurrió? Perdí la gracia. O sea, yo ahora rezo un rosario y ya no experimento lo que experimentaba, ¿no? Y a lo mejor, pues, decir, vaya, pues, qué fastidio, ¿no? Pero mira, yo doy gracias a Dios porque aprendí una cosa. Que uno no se convierte por tener una experiencia de la Virgen maravillosa, ¿no? Una experiencia mística fenomenal, ¿no? Sino que uno se convierte por la perseverancia, por ser perseverante. Yo lo dejé, yo lo dejé y volví a mi mundo de antes. Y Magui, en cambio, pues, pues, siguió, ¿no? Es más, iba a más. Y todos esos sacrificios y oraciones que ofrecía Magui por mí, pues, acabaron dando fruto. Y yo vi que Magui empezaba a cambiar. Y tenía una paz que no tenía antes. Los niños le llamaban la nueva mamá. Era curioso porque eso ya a lo mejor... Claro, yo lo que le planteaba siempre eran, pues, planes mundanos, ¿no? Oye, ¿por qué no vemos una película esta noche? Y ella a lo mejor lo que quería era rezar. Pero ella se sentaba a mi lado y se ponía a hacer como que estaba viendo la película conmigo. Pero en realidad estaba con el rosario escondidillo rezando por mí. Y cosas así, ¿no? Entonces, esto fue lo que le fue cambiando. Claro, cuando yo vi el cambio en ella, dije, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Así que empecé a hacer lo mismo que ella. Y empecé a ir a la Eucaristía diaria. Y fue la Eucaristía diaria lo que me fue transformando, poco a poco, poco a poco, ¿no? Hasta aquello momento en el que los dos, pues, estábamos más o menos al mismo nivel, ¿no? Y entramos en una fase, bueno, de enamoramiento de Dios impresionante. O sea, ya no íbamos a celebrar nuestros aniversarios a ningún resort. Íbamos a una casa de espiritualidad a consagrarnos a la Virgen o cosas así, ¿no? Había, o yo qué sé, pues buscábamos a Dios en todo y en todos, ¿no? Y nos cruzábamos por la calle con un sacerdote y le parábamos a hablar con él a ver qué quería Dios de que nos hubiéramos cruzado con un sacerdote. O sea, que... Bueno, esa cosa es muy puntuales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es para haceros ver un poco el estado de... Y además esto, como comentabas antes, a los hijos también les afecta, ¿no? Sí, pero eso fue después. Fue después. Nosotros, en paralelo un poco a esto, lo que sí empezamos es a trabajar nuestro matrimonio. Porque, claro, teníamos un matrimonio que arreglar. Porque esto, o sea, la fe te ayuda en mostrarte el amor verdadero, ¿no? Sí. Pero luego nos faltaba cómo aplicar esto a nuestra vocación concreta, que es el matrimonio. Y ahí, pues buscando, nos encontramos con el pontificio Consejo para la Familia, que decía que el matrimonio tenemos una gracia específica y necesitamos un camino de fe y formación específico permanente. Y dijimos, pues genial, lo que queremos, un camino de fe y formación específico permanente. ¿Por qué? Pues porque nosotros teníamos un problemón y no sabíamos cómo salir. No sabíamos por dónde empezar, era como una madeja de problemas, de heridas mutuas, de ofensas, ¿no? Que no sabíamos por dónde empezar a desliar. Y cada vez que nos sentábamos a intentar solucionar algo, no lo solucionábamos. Al contrario, acabábamos peor, porque salía toda la porquería desde el principio, ¿no? Así que no sabíamos. Nos pusimos a buscar ese itinerario y, bueno, no nos vamos a alargar, pero al final con quien nos encontramos fue con San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II fue el gran descubrimiento del cómo, ¿no? O sea, de ese amor que nos enseña el Señor, de ese amor verdadero, ¿no? Cómo llevarlo a nuestra vocación. Y ahí fue en San Juan Pablo, estuvo cinco años, casi cinco años en las audiencias de los miércoles, hablando sobre el matrimonio de la familia. Y en esas audiencias, bueno, pues en la riqueza espectacular que fue la que a nosotros nos transformó. Bueno, yo, el Señor me enamoró, para mí es el Señor el que me ha salvado, ¿no? Jesús, es así. San Juan Pablo hizo que conociera, pues muchas cosas que necesitaba comprender también, como el porqué de nuestras diferencias, como en lugar de ser un error o incompatibilidades, pues eran puntos de unión. San Juan Pablo nos mostró algo que conocer eso, pues te hace que se produzca un giro, ¿no? En tu lógica, en tu mentalidad, en tu modo de ver las cosas, ¿no? Y ayuda mucho, ¿no? Porque antes, claro, estaba viviendo mi fe con el Señor como casi con resignación. Bueno, por el Señor, pero, ¿no? En ese principio. Y luego, además, habías comentado, y nuestros hijos, aquí el tema fue que estábamos tan perdidos, que cuando empezamos, pues empezábamos solos, o sea, primero yo sola, luego los dos juntos. Y claro, cuando nos dimos cuenta, porque íbamos a retiros, todos sin los niños, y los niños los dejábamos con mis padres, con los abuelos. Y claro, cuando nos dimos cuenta, dijimos, oye, que esto es fundamental para nuestros hijos, que esto es lo que más queremos para nuestros hijos, porque esto es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Claro, el mayor ya está en la adolescencia, y ahora dile tú a un adolescente, vamos a rezar. Sí, es más complicado. Fue duro, porque ahí, dos años y medio, pues así como, con mucha alegría, empezamos, venga, reunión familiar, ¿no? Vamos a ser solo una familia que comparte techo y mantel. Vamos a conocernos, a conocer de nuestro corazón, a compartir, pero aquí era como un sorprendedor, qué rollo, no sé. Claro, yo sabía que si me ganaba el mayor, me tenía ganado el pequeño, que el pequeño y el mayor era como, todo lo que hacía el mayor era maravilloso. Pero no había manera de ganarnos al mayor, el mayor siempre resoplaba. Y ya finalmente, pues lo vivía tan claro que era lo mejor que deseaba para ellos, que yo decía, es que por encima de vuestra profesión, por encima de todo lo que pueda desear a los padres, lo más grande que me ha pasado en mi vida es encontrarme con el Señor y que el Señor me dé tanto bien como me ha podido dar. Y es lo que quiero para vosotros. Pero aquí yo fui como llorando y digo, y ya no puedo tirar más de vosotros y todos son quejas y yo creo que es la sonrisa, pero por dentro, o sea, estoy, que ya no podía más. Fue un momento que me vine abajo y lo compartí con ellos, con esa sencillez, porque estaba rota. Y entonces digo, y si vosotros no me ayudáis a que esto se haga más realidad en nuestra familia, pues es que no puedo más, porque ya mis fuerzas han... Y ahí, pues el Señor tocó el corazón a José Luis, que él siempre dice que le resultaba yo un poco ridícula, ¿no? Con esto de intentar potenciar la alegría. Bueno, hay que ser de ser que parecía yo una payasa. Y ahí le tocó, ¿verdad? Y tomó conciencia y claro, es que un padre es tan importante para unos hijos, ¿no? Cuando son chicos encima, que ahí en esa unión hizo, ¿verdad? El Señor hizo mucha fuerza, ¿no? Y para ellos fue fundamental. Y ahí empezaba un camino, un camino, un camino. Así que nada, el mayor al final, en una ocasión que nos pidieron que dieran testimonio, de oración en familia y tal, y ellos eran mayores. Yo no recuerdo la edad, pero quizás tendría avanzado a los 19 o 20 años, ¿no? No recuerdo la edad, pero ya era mayor. Y él dijo, yo sé que existe Dios, porque he visto lo que ha hecho con mis padres y eso no es humano. Guau, no sabíamos lo que iba a decir, ¿no? Pero esto fue un descanso, ¿no? Ya lo dijo todo. Ya, sí, sí, sí. Y gracias a Dios, pues eso, está también enamorado del Señor y tiene claro que es importante en su vida, ¿no? Así que bueno, como Dios va haciendo, ¿no? Aunque empecemos haciéndolo torpe y sigamos haciéndolo torpe, sí. Pero entonces, gracias a vuestra experiencia, todo esto lo habéis metido en un proyecto, ¿no?, que se llama amor conyugal, que nos gustaría un poco que nos contarais qué es, si es movimiento, si es, y el porqué, y bueno, que nos hables de ello, que sé que está funcionando muy bien en muchos sitios de España y que puede ayudar mucho, ¿no? Bueno, pues todo empieza con esta búsqueda, ¿no? Y con este encontrarnos, quien busca encuentra. Entonces, pues el Señor nos puso, ¿no?, nos mostró este camino de San Juan Pablo, que Él lo que hace es que nuestro Señor Jesucristo, cuando le están hablando del matrimonio, en Mateo 19, en Marcos 10, que le preguntan si era lícito o no repudiar a la mujer por cualquier causa, pues Él no entra en las casuísticas, ¿no?, sino que dice, nos remita al principio. Entender lo fundamental, el origen de todo. Entender el matrimonio como Dios lo creó y lo pensó. Y ahí que San Juan Pablo dice, oye, si nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que debemos ir al principio a Génesis, ¿no?, pues vayamos, y Él fue lo que hizo. Claro, ahí te muestra el matrimonio tal y como Dios lo pensó y lo creó, porque el autor del matrimonio es Dios. Entonces, claro, te empieza a mostrar una belleza y una grandeza y un para qué, y las verdades fundamentales que cuando ya la sociedad y tantas cosas te lo deforma, es fundamental. Y esto para nosotros fue algo, ¿verdad?, nos asombrábamos y descubríamos la grandeza de nuestra vocación. Oye, que Dios nos ha creado para que en tu amor y el mío refleje el amor de la Santísima Trinidad. Cosas como estas, que para nosotros no era escucharlo y ya está, sino que era como boom en el corazón, algo impactante y descubrir la importancia de una misión y descubrir la grandeza, ¿no? Pues ahí empezamos un camino, ¿no?, que nos poníamos todos los viernes en nuestro salón, con las catequesis a rezar. Entonces, claro, pues nos salía compartirlo con otros matrimonios y, bueno, pues se fueron creando grupitos y surgieron varios grupos y cuando ya llevamos, me parece que unos años, no sé si cinco o seis años, de recorrido con los grupos, primero solos, luego unos grupitos, ¿no? Dijimos, pues vamos a hacer un retiro como un resumen de esto, ¿no? Lo que no nos podíamos ni imaginar es que el retiro iba a ser, iba a causar todo esto que fue el retiro. Primero se llenó, lo que pensábamos hacer solo para los grupitos, lo abrimos a más plazas, se llenaron y un matrimonio que vino de Madrid les hizo tanto bien que dijo, por favor, esto lo tenéis que llevar a Madrid. Y nosotros, pues dijimos, bueno, si os encargáis vosotros de la parte logística y tal, pues, pero nosotros no pensábamos que iba a ser esta explosión del Espíritu Santo que ha sido, llegamos a Madrid allí igual. Hizo tanto bien, ¿no? Matrimonios que sintieron esa llamada de la Virgen a este proyecto y todos tenemos que hacerlo, tenemos que hacer que esto llegue a más matrimonios, ¿no? Y ese primer retiro en Madrid fue eso, fue como una llamada, ¿verdad? Fueron matrimonios que vinieron, pues ya con un recorrido, una madurez espiritual, un compromiso, ¿no? Lo acogieron con mucha fuerza y de ahí, pues, pues arrancó todo, ¿no? ¿Quieres contar tú la parte de qué es Proyecto Amor, si es un movimiento o tal? Bueno, eso así, pues sin nosotros planificarlo ni organizarlo, ni así, la Virgen iba marcando el camino, ¿no? Iba surgiendo espontáneamente. La planificadora era ella. Sí, 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 nosotros no pensamos en lanzar grupos y los grupos iban saliendo espontáneamente y hablamos, pues hablamos con dos chicas en un autobús y de ahí salió un grupo. Entonces, o sea, que no era, pero ellos lo que oían es, nosotros hablábamos de lo que San Juan Pablo habla del matrimonio y todos nos decían, es que nadie nos había hablado así de nuestra vocación, ¿no? Y esto, pues como nosotros, era lo que les llamaba, ¿no? Porque nosotros de San Juan Pablo, o sea, lo que nos llamó fue que encontramos el itinerario en sus catequesis, uno, que es tan importante como si quieres arreglar tu matrimonio o quieres mejorar en tu matrimonio, primero que, segundo que, tercero que, cuarto que, y te va marcando en un orden concreto. Y eso es muy importante. Lo segundo es la belleza, como él habla de la belleza en matrimonio, porque al final ser fieles por obligación es complicado, ¿no? En cambio, cuando tú descubres la belleza de algo, cuando lo deseas, entonces es mucho más fácil ser fiel, ¿no? Y eso era lo que San Juan Pablo, no es como esta parábola, ¿no? Que del hombre este que encuentra el tesoro en un campo, ¿no? Y entonces lo vende todo para comprar el campo. ¿Por qué? Porque ahí está el tesoro, ¿no? Pues esto era, nosotros, nos estaba desvelando San Juan Pablo el tesoro que hay en el matrimonio y estábamos dispuestos a renunciar a cualquier cosa, a cualquier cosa con tal de conseguir esa promesa del Señor que hay en nuestra vocación, ¿no? Y el tercer motivo es que San Juan Pablo se va a la raíz, a la raíz de las, a nuestras raíces, ¿no? A las raíces de las personas. Bueno, entonces, como te digo, esto que nosotros lo íbamos comentando, pues se fueron organizando los grupos, después los retiros y se fue configurando lo que es hoy Proyecto Amar Conyugal. Todo esto fuimos de la mano de la pastoral familiar diocesana en Málaga, de la mano del obispo y íbamos siguiendo las indicaciones que nos iba dando. Al final, lo que ha resultado de todo esto es que Proyecto Amar Conyugal no es un movimiento, no es una asociación, es un método. Entonces, es como los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Pero tú para hacer los ejercicios de San Ignacio no te tienes que salir de tu parroquia ni de tu movimiento. No te tienes que ser jesuita. No te tienes que ser jesuita, efectivamente. Entonces, Proyecto Amar Conyugal no pretende sacar a nadie ni de tu, sino que, pues, cada uno vive... Es una herramienta. Efectivamente, cada uno sigue viviendo su fe en su comunidad, parroquial o su movimiento, pero, pues, una vez al mes hay una reunión de hora y media, que es este itinerario, en el que, pues, específicamente se dedican a su vocación, a aprender sobre la vocación, que hay mucho que aprender. Por eso nosotros nos iba tan mal, porque no, nosotros queríamos querernos, pero no sabíamos querernos. Entonces, aprender que es necesario. Y, entonces, pues, los matrimonios aprenden, se enriquecen con Proyecto Amar Conyugal y siguen viviendo en su parroquia. Entonces, se va, pues, va surgiendo en parroquias, en parroquias donde se van formando grupos con el visto bueno del párroco correspondiente, de la pastoral familiar de la zona correspondiente, o sea, que es muy integral entre la iglesia. Nosotros vamos conociendo los obispos de cada diócesis donde esto arranca, para recibir su visto bueno antes de nada, y de la pastoral familiar antes de nada, y a partir de ahí, pues, pues, bueno, ya que tenemos el visto bueno, le vamos dando el empujón. ¿Solamente se ofrece o está indicado para matrimonios o, porque es que muchas veces yo pienso que es necesario hacer unos buenos cursillos prematrimoniales? Porque igual que nos preparamos para un trabajo, con unos estudios académicos, con unas carreras, para casarte, que es lo más importante, y es decir, un sacramento en dos días de pim pam y ya está. Realmente es mostrar la belleza de una vocación, es una llamada al amor, y vemos que esto también es para los novios, ¿no? Sería maravilloso que los novios, pues, conocieran su vocación antes de responder a ella, porque si no, es harta, ¿no? Y nuestra sorpresa también, en los retiros que se hacen, pues, que vienen sacerdotes y vienen, pues, consagradas o religiosas, ¿no? Nuestra sorpresa ha sido que comparten con nosotros, me ha ayudado también en mi vocación. Porque al final es entender que he sido creado por amor para amar. Y aunque hay muchos aspectos que es más específico entre el matrimonio, entender hombre y mujer, pero luego ahí el amor tiene el mismo lenguaje, ¿no? Y eso, pues, también nos ha sorprendido, ¿no? Cuando han compartido con nosotros. Me ha ayudado mucho también en mi propia vocación, ¿no? Están abiertos el itinerario también a novios. Otra cosa es que ellos crean que lo necesitan, ¿no? Que es lo que nos pasaba a nosotros en su día. Claro, tú crees que te quieres mucho y que ya no necesitas nada más. Y entonces no estás muy abierto a ello. Pero han venido novios y se les ha encantado. Y luego, también los retiros, bueno, pues, tienen una característica diferencial, es que son muy experienciales, decimos nosotros, ¿no? O sea, no es un retiro que llegas, te sientas, te da una charla y otra charla, sino que es verdad que hay doctrina. O sea, hablamos de lo que San Juan Pablo II habla sobre el matrimonio. Hay también tema de testimonial, ¿no? O sea, intentamos no hablar solo desde la teoría, sino desde lo que, de cómo nosotros vivimos eso, ¿no? Y cómo nos ha ayudado, nosotros y los otros madrimonios que intervienen. Y luego hay experiencias, hay experiencias entre ellos, ¿no? Y esto es clave, porque, a ver, la teoría, o sea, está bien porque te marca el rumbo, pero se te olvida. O sea, tú acabas de, o sea, asumir una charla un día, te encantó, pero al mes te preguntan, ¿de qué iba la charla? ¿Te acuerdas de qué iba? Pero, y a los dos meses ya igual, te queda una idea, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero en cambio las experiencias, esas no se olvidan. Y además, las experiencias son las que nos cambian la vida. Entonces, quisimos hacer el retiro muy experiencial porque esto era lo que les iba a cambiar la vida. Y, bueno, los matrimonios allí, pues viven unas experiencias maravillosas, que la artífice aquí, nuestra madre, con el Espíritu Santo que se derrama ahí, ¿no? Y viven unas experiencias que están transformando, cambiando a muchos matrimonios, ¿no? La mayoría nos dicen, ha sido un antes y un después en nuestro matrimonio, ¿no? Entonces, oye, que a lo mejor llevan veintitantos años, treinta años casados, y que te digan, ha sido un antes y un después. Y luego, muchos matrimonios en crisis muy fuertes, muy fuertes. O sea, de esto que humanamente tú dirías, esto no tiene solución. Es más, a alguno le dicen, lo vuestro no tiene solución. Y a lo mejor, pues, se dan la última oportunidad o alguien les paga el retiro, les invita. Y viven allí unas experiencias que les cambian la vida. Les cambia la vida y se están reconstruyendo, pues, cientos de matrimonios en situaciones muy complicadas. Y está cambiando la vida de muchos cientos de matrimonios en situaciones no tan complicadas, ¿no? No es proyecto amor para matrimonios en crisis. Es el camino que nos lleva a Dios para nuestra vocación. Y la experiencia está siendo que matrimonios que han construido, que tienen incluso sus grupos de matrimonio y tal, pues, es ver esa plenitud de la llamada tan hermosa, ¿no? Y muchos nos dicen, bueno, yo venía de sobrado, pensé que ya lo sabía todo, y el bien que puede hacer. Entonces, es incorporarse al camino independientemente del punto de parquea que se camina. Se dio el caso de un matrimonio que vino porque le había pagado el retiro la hermana de ella. Pero le había pagado el retiro, pero le había dicho que iban a un spa. Bueno, depende de un plomito, es un spa espiritual, ¿no? Bueno, entonces, uno o dos días antes, Maui llamó a este matrimonio. Y le dije, dile qué es spa, ¿qué? Y ya le contó a lo que iban, ¿no? Porque es que, claro, imagínate que nos aparecen ahí con la toallita, o sea, que nos pasa un poco en plan. Sí, no, me quedo un poco mal. Pero imagínate en qué situación estarían para que hubiera que decirle, vais a un spa, porque si no, no van. Y mira, pues estuvieron en el retiro y fue muy impactante para ellos. Ha sido un cambio radical. Además, creo que tal como está la sociedad hoy en día, hay todo en contra de la familia, el matrimonio, poderse encontrar un proyecto así donde agarrarse, te vaya más o menos bien, creo que es importante también poder compartir esto. Algunas veces pensaba que hay cosas que no solamente me pasan a mí, y yo soy una... y dices, no, nos pasa a todos, pero siempre hay un levantarse, un seguir, ¿no? Sí, pero digamos la característica de Proyecto Amor Convibar, nosotros no vamos en contra de los que van en contra del matrimonio. Ya, ya, ya. Nosotros lo que hacemos es ensalzar la grandeza y la belleza del matrimonio. Es mostrar esa grandeza para que los matrimonios deseen, se enamoren de su vocación y a partir de ese día, pues, deseen por encima de todo por vivir su vocación, porque es que es su llamada a la santidad. Bueno, nosotros llevamos 16 años aprendiendo sobre matrimonio, ¿no? Y seguimos aprendiendo cosas nuevas. Es que hay que plantearse que esto es un invento de Dios y que elevado a sacramento y que además tiene que ser capaz de representar el amor de Dios aquí en la Tierra. Con lo cual, bueno, es un tema que da mucho de sí, ¿no? Sí, en la palma. Y sobre todo porque está tan distorsionado por el pecado que San Juan Pablo decía que el pecado hace que nos nuble de alguna forma el conocimiento, la conciencia, las opciones y las decisiones. Entonces, lo que creemos conocer no lo conocemos porque por el pecado está distorsionado. Entonces, necesitamos de la revelación para conocer realmente. Entonces, esto es lo que hace San Juan Pablo, nos muestra que lo que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia a través de los padres de la Iglesia durante tantos siglos, lo que hay en el Evangelio, lo que hay en el Antiguo Testamento sobre nuestra vocación, para que eso que no entendemos alguien nos lo muestra. Y cuando lo muestra, bueno, fíjate, el Papa Francisco dice que el matrimonio es lo más hermoso que Dios ha creado. Y le solemos decir a los matrimonios, hasta que vosotros no viváis entre vosotros lo más hermoso que conocéis de lo que Dios ha creado, no paráis, porque hay que seguir, hay que seguir hasta descubrir cómo era el matrimonio como Dios lo hizo. Oye, entonces, sé que hay muchos grupos, en Barcelona, en Madrid, bueno, como seta está sabiendo esto, ¿cómo ponerse en contacto o cómo, si alguien quiere, que en su parroquia o en su provincia no hay grupos, grupos haya, o sea, ¿cómo podemos acercarnos al proyecto? Hombre, la mejor vía es hacer el retiro, porque el retiro es un anuncio de un camino, y tomas conciencia, ¿no?, de esta llamada de Dios, ¿no? Este misterio que decía José Luis, ¿no?, que el propio Dios ha creado y al ser infinito se hace infinito. Dices, ¿cómo podemos entrar en la rutina? Pero esto es porque no nos estamos ocupando, ¿no?, porque realmente siempre hay algo que aprender y vas caminando y se abre un nuevo camino, ¿no? Entonces, el retiro es un buen medio, ¿no? El anuncio, pues bueno, es como, yo que soy artista, ¿no?, pues pienso que una pincelada de un cuadro, ¿no? Pero también está la página web, ¿no?, algunos lo solicitan. Sí, tenemos la página web, que es proyectoamorconyugal.es y a través de la página web pueden contactar con nosotros o a través del correo electrónico, que es proyectoamorconyugal.gmail.com Y ahí, pues, la página web, pues también se informa de los retiros, de cuándo se anuncian los retiros, cuándo se va a abrir la inscripción, porque, bueno, esto no es, o sea, el último retiro este de Barcelona, que empieza mañana, pues se llenó en menos, me parece que me han dicho, 28 minutos, en menos de 28 minutos y hay una lista de espera importante. Pero es que en Madrid, el último que fue el fin de semana pasado, se llenó en menos de dos minutos. Bueno, estáis que... Dicen que como dos, como dos, como dos. No, y fíjate, sin hacer publicidad de ningún tipo... Bueno, ya se encarga la Virgen, ¿no?, de hacer el mundo de la producción. Bueno, pero es el boca a boca, ¿sabes?, lo que la gente vive allí, y la Virgen le toca el corazón de tal manera que salen y, claro, hablan a todo el mundo. Es que como madre, ella quiere lo mejor para sus niños. Entonces, nosotros somos un mero instrumento, bueno, somos sus hijos, pero nos hemos consagrado a ella y estamos para lo que ella quiera. Y, bueno, pues la verdad es que está siendo maravilloso, porque para nosotros es como estar en primera línea de un milagro en masa de la Virgen. O sea, tú tenías que ver las caras de los matrimonios el viernes cuando llegan, y es desolador. Bueno, no todas. Bueno, sí, sí, pero que hay un antes y un después de pasar todo el mentiro, ¿no? Y cuando los ves el domingo es increíble. Ya es otro... Es increíble lo que la Virgen... Y casos concretos que conocemos, pues nosotros desayunamos, comemos y cenamos en privado con los casos más complicados, y cuando vemos lo que hace la Virgen allí, bueno, es impactante, impactante, impactante. ¿Nos podéis contar alguna anécdota de algún caso, de alguna cosa así? Especitar nombres, de cosas curiosas que se hayan pasado con algún matrimonio. Por ejemplo, mira, hubo un caso que nos llegan y nos dicen, mira, teníamos ya la cita para el divorcio, pero resulta que, dice ella, resulta que no pude ir porque se me puso la niña mala. Y se me ponía mala la niña, o sea, y seguía mala y no podía yo ir a firmar la sentencia. Total, que bueno, pues en esto, que de repente me llega lo del retiro. Sí. Y entonces, total, que hicieron el retiro cuando ya el divorcio estaba, es que estaba ya... Solamente había que firmar. ...sentenciado, solo había que firmar. Hicieron el retiro y bueno, evidentemente se fue a primorar. Fueron a romper el papel, ¿no? Fueron a romper el papel y cosas así, o matrimonio. De estos casos de divorcios ya, estos ha habido muchos, ¿no? Sí, sí, en últimas oportunidades también. Y este retiro de Madrid vino un retiro de otra ciudad, o sea, perdón, un matrimonio de otra ciudad que vino a darnos la noticia que detenía el proceso de nulidad, que estaba tan convencido, que su matrimonio era nulo cuando vino al retiro, cuando ellos lo hicieron. Y nos emocionamos, José Luis y yo, ¿verdad? Porque es que desgarra, ¿no? Cuando dice uno, es como Jesús ante Jerusalén, ¿no? Si conocieras, si conocieras el amor de Dios, si conocieras lo que Dios ha pensado para ti, lo que tiene pensado para ti, es que es algo tan doloroso ver cuando nos lo cargamos. Y esto lo decimos también porque lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Es como decir, por favor, esposos, despertar, despertar, que Dios tiene algo grande. No os quedéis con algo mediocre, ¿no? O algo destructivo, ¿no? Dios tiene algo pensado muy hermoso para ti, para vosotros, ¿no? Y creo que era fundamental que también los matrimonios tomáramos conciencia de esto y lo acogiéramos, que es la alegría tan grande que tenemos, que muchos matrimonios están acogiendo el don, ¿no? El don de poder, el don de Dios, el don de su vocación conyugal y lo están queriendo compartir con otros matrimonios porque ven cómo no voy a guardar este tesoro, ¿no? Y entonces es hermosísimo como en un retiro tantos matrimonios están ahí yendo en el nombre del Señor, ¿no? A decir, vamos a contaros lo que es una maravilla, vamos a compartir con vosotros esta experiencia, ¿no? Y luego acompañaros, porque está el camino de matrimonio tutor que dice la figura del Papa Francisco, que es un camino precioso y está dando tantos frutos, ¿no? Y es, bueno, pues ese matrimonio que el Señor lo ha levantado por la gracia en el retiro, pues no dejarle solo, sino luego, pues, ahí hay un matrimonio que reza, que ofrece sacrificios y que le va mostrando ese camino de San Juan Pablo más en su caso personal, en lo que necesiten, ¿no? Y está siendo una maravilla impresionante. Esto es muy importante también, ¿no? El camino del matrimonio tutor, del acompañamiento, de te voy a coger de la mano, no tengas miedo, no estás solo. Esos, ¿no? A veces es como hacer de los camilleros, ¿no? Mirad, te bajo, te cuelgo del techo, hago lo que haga falta, pero te voy a llevar hasta Jesús. Cuando ya estás paralizado, estás paralítico, estás como estés, o sea, es decir, créetelo porque Dios lo ha firmado. Algunos tienen el divorcio solo para firmar, pero como llegan al retiro, tienen la firma de Dios. Y esa sí que va a misa. Esa es la que va a misa. Nunca mejor dicho. Es mejor el sello. Sí, y esto pues es precioso. Bueno, es una misión que a nosotros nos conmueve cuando la Virgen en Fátima decía que era la gran batalla, ¿no? De Satanás contra Dios por la familia y el matrimonio, ¿no? Porque es algo tan santo, tan sagrado, que claro, el otro lo quiere destruir. Y es lo que estamos viviendo. ¿Quién no tiene a su alrededor un familiar, un amigo, no? Y entonces lo que estamos viendo es que María es la llena de gracia, la que pisa a la serpiente y que vence, ¿no? Y que vence. El corazón de María triunfará y eso lo estamos viendo como triunfa en cada matrimonio, en cada corazón, ¿no? En cada familia, ¿no? Es un triunfo en el santuario del hogar, ¿no? En tu propio santuario. No, por eso veo vuestro caso y el proyecto como muy edificante precisamente porque ahora está todo contra la familia y dice, a veces uno se desanima, ¿no? Y dices, uy, qué mal. Y dices, no, Dios no nos deja solo y nos va... Más fuerte. Dios es más fuerte. Y nos va dando, pues esto, herramientas, ¿no? Y daros las gracias porque habéis dicho que sí a esa invitación de la Virgen de hacer... Es fácil, cuando uno sabe que está en el mejor equipo. Sí, en el equipo que siempre mete los goles y gana, ¿no? Bueno, pues os quería dar las gracias por compartir con nosotros este rato y por vuestro sí y por vuestro trabajo porque es súper necesario. O sea que muchas gracias y aquí estéis invitados para cuando queráis volver. Muchas gracias a vosotros y hemos estado como en casa. Nos alegramos mucho. Y aquí nos despedimos hasta la próxima vez que nos encontremos en la próxima entrevista. Esperamos que os haya gustado mucho. Adiós, hasta pronto. Adiós.